No se le encanta por su tierna y sonriente apariencia, también tienen características que sorprenden a cualquiera ¿Pero qué es un ajolote? Es una salamandra y es mexicano Su hábitat natural se encuentra en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México ¿Pero qué hace al ajolote mexicano tan especial? Conserva sus rasgos de recién nacido toda su vida Es por eso que le dicen el pico pan de la salamandra